TV Análisis presenta las noticias del deporte Stolima, las noticias del binotismo, bienvenidos. Bienvenidos a TV Análisis, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirse a mi canal, solo estamos a 12 para los 500 suscriptores, vamos a presentar noticias del fútbol colombiano, como van los equipos en su refuerzo para la segunda etapa de la Liga Águila 2019, esta vez le voy a hablar del deporte Stolima, más adelante tendré noticias del Nacional, el Cali, el Junior y otros equipos del balompié colombiano, antes una buena noticia del binotinto, después de casi 8 años un integrante del deporte Stolima jugó en la Copa América, tuvieron que pasar 7 años, 11 meses y 21 días para que un jugador del deporte Stolima tuviera acción en la Copa América, esta vez fue el guajiro Álvaro David Montero, inicialista en el triunfo 1 a 0 ante Paraguay este domingo, se encargó de romper esta sequía de talentos del binotinto en un evento internacional como la Copa América, el último de haber disputado un partido en el evento continental, había sido el volante de recuperación Gustavo Adolfo Bolívar, quien para la edición del año 2011, en Argentina fue convocado por el técnico Bolillo Gómez, con 26 años tenía este jugador, aquel torneo del bolo como le llamaban a este jugador, jugó uno de los 4 partidos de la tricolor y fue en la victoria 1 a 0 ante Costa Rica, el 2 de julio en el estadio San Salvador de Jujuy, cuando estuvo a los 90 minutos del encuentro y recibió cartón amarillo a los 71, el gol de aquel choque fue de obra de Adrián Ramos, desde entonces no hubo ningún otro jugador de la binotinto, había tenido la posibilidad de integrar la tricolor y de disputar un encuentro en la competición, en el 2015 el que más cerca estuvo, fue el mediocampista Wilmer Barrios, incluido en la preselección del entrenador José Néstor Peckerman, pero quien más adelante no lo llamó, ahora el turno fue de Montero, quien se convirtió en el primer portero del onceno de el binotinto, en defender el arco nacional en el torneo, recibió el voto de confianza del estratega Carlo Queiroz, y disputó todo el encuentro ante los guaraní, en lugar del ausente David Ospina, habría que ver si el cancerbero de 24 años tendría la posibilidad de seguir demostrando sus capacidades, en caso de que el titular no pueda retornar a suelo brasilero, todo depende de cómo evolucione la salud del padre David Ospina, Hernán quien se encuentra en estado delicado de salud, mientras tanto un nuevo hito estadístico en el marco Montero, quien acumuló su segunda aparición en el combinado de mayores, su primera en un certamen oficial, su estreno en el marco del equipo colombiano, fue el pasado 3 de junio, cuando estuvo en 13 minutos en la amistosa en el Colombia, superó 3 a 0 a Panamá, esto tiene que ver con las noticias buenas que tiene el Deportes Tolima, ahora vamos con las noticias que tienen que ver con los refuerzos, quienes van, quienes vienen, pues han pasado 6 días desde el inicio de la pretemporal Deportes Tolima, y el extremo vallecaucano, Michael Balanta, ha brillado por su ausencia, por esto, la dirigencia del club, tomó la decisión de terminar unilateralmente el vínculo contractual, el principal argumento jurídico de la institución, es que el jugador abandonó su cargo, pues debía estar desde el lunes, en el predio deportivo de San Gabriel, donde está la pretemporada, sin embargo, con el pasar de las sesiones de trabajos, el futbolista no apareció, y la paciencia se agotó, debemos recordar que el plantel de jugadores, salió a vacaciones, desde el 6 de junio, con permiso de 11 días para disfrutar de las vacaciones, al igual que Balanta, otro que no concurrió a la cita, fue el volante Carlos Elnené Correndería, por razones que aún se desconoce, Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima, la tiene bien clara, no tendrá tolerancia con aquellos que no demuestren un real compromiso con la institución, que en el segundo semestre del año disputará la Liga 1, 2019 y el octavo, y disputó, perdón, el año, en este año, en la primera parte, los octavos de final de la Copa Águila 2019, y ese también parece ser el caso del volante contención Carlos Elnené Correndería, quien después de una semana aún no se ha presentado a la pretemporada, que se adelanta en la sede deportiva de San Gabriel, en cambio, este jugador se ve muy alegre, compartiendo en las redes sociales, postales con el futbolista Johan Arango, pues miren, Johan Arango, el mismo que se ha vuelto famoso, por su constante falta, la disciplina en los clubes, que viene de ser licenciado de Independiente Santa Fe, también en medio de un escándalo, el sonero Gamero, en diálogo este domingo con Caracol Radio, fue enfático y dijo que el Vallecaucano no estaría en sus planes, por lo que tendría que llegar a un acuerdo con el presidente y el dueño del club, Gabriel Camargo, yo lo puedo confirmar, dijo Gamero, la salida de rentería, porque no ha llegado a entrenamientos, entonces no creo que sean jugadores que estén esperando después de una semana, me imagino que tendrá otra perspectiva, otros ofrecimientos, dijo el técnico Gamero, no es la menor vez que el Neneco, quien llegó en el 2017 al club procedente del fútbol de México, tardan a aparecerse en inicio de labores, aunque si es la primera en la que dura tanto tiempo, sin que dé una explicación pública del por qué su ausencia, otra noticia tiene que ver con John Cardona, que estaría en la órbita del Deportes Tolima, pero también lo quiere en Milludario, terminó la primera semana de pre-temporal Deportes Tolima, con mira del segundo semestre, y aunque no se han registrado novedades en cuanto a contrataciones, hay algunos nombres que están sonando en la carpeta del club, uno de ellos el talentoso volante ofensivo John Cardona, del Deportivo Cali, y Cortulúa, quien viene a ser su campeón, luego de la primera parte de la Liga Agra 2019, con el Deportivo Pasto, siendo un gran jugador y un eje del medio campo del Deportivo Pasto, el jugador de 24 años que disfruta de un merecido periodo de descanso en su natal Cali, se mostró complacido por el interés de los pijaos, que se suma a la que se mencionó en días pasados de parte del club millonarios, así lo manifestó a Carrusel Deportivo de Caracol Radio también este jugador. Sabemos que la clase de equipos, que son Tolima, Simeonarios, bastante exigente, que esté en un alto nivel, y por ende habla mucho del trabajo que hice durante el semestre, apuntó este jugador talentoso. Esto me llena de orgullo que se fije en mis condiciones como jugador y persona, indicó Cardona. Mientras, los Vinotinto buscan una alternativa ante lo que será la salida del venezolano Luis Daniel Carriaco González, los Cielo Viasules necesitan suplir la baja del cartagenero Cristian Camilo Marrugo, y un candidato ideal sería Cardona, de muy buen pie. Tanto el profe Alberto Gamero como Jorge Luis Pinto tienen un recorrido largo y de mucha experiencia, y para mi carrera serviría mucho, dejaré todo en manos de Dios y que él tome la mejor decisión, dijo el jugador Una, que es una grata revelación del fútbol profesional colombiano. En la Liga Águila 2001, Cardona disputó 22 partidos en los 26 encuentros que tuvo el encuentro nariñense en el torneo, de los cuales en 19 fue inicialista. Acumuló un total de 1.563 minutos, de 2.340, y alcanzó un total de 3 anotaciones. Esta experiencia con la Divisa Sur le sirvió para retornar con confianza, retornar la confianza perdida tras su infructuoso paso por el Césaría de Brasil en el segundo semestre del 2018, cuando solamente jugó 7 encuentros, con un total de 277 minutos. Otro rumor que está corriendo en el Deportes Tolima se brilla lo que ha pedido al Nacional por Marcos Pérez, el Deportes Tolima. Esto fue una información que ha causado grande revuelo en las redes sociales, pues este jueves nos concernienta al delantero del Deportes Tolima, Marcos Pérez, quien estaría en los planes del Atlético Nacional para el segundo semestre del año. Según algunos medios de comunicación de Ibagué y Medellín, el Rey de Copas, el Atlético Nacional, habría puesto su mirada en este jugador y que solo en el presente año notó 16 conquistas y 33 en los últimos 11 meses, una buena frecuencia goleadora. Sin embargo, las altas pretensiones del club de Ibagué harían invariable cualquier intención del negocio. Así como se supo de un posible interés del club verdolaga, por este jugador también se habría filtrado el monto que tendría en mente el presidente del club vinotinto, el dueño de la institución, Gabriel Camargo, y no pidió que ni más ni menos que 3,5 millones de dólares, que a la tasa de cambio actual sería más de 11 mil millones de pesos, una buena cantidad que estaría pidiendo el Deportes Tolima. Hay que ver que es un jugador talentoso y de buena calidad. Quien quiera azul celeste que le cueste y que pague por este jugador. El deseo de tener a Marcos tendría su origen entre las dificultades que tiene registrada en tratar de servir de los proservicios argentinos Patrio Guchi, del gimnasio de Crima, quien está muy complicado la venida de este jugador al Atlético Nacional, entonces sería poner y están poniendo sus ojos en Marcos Pérez. Todavía no se ha conocido ningún pronunciamiento oficial por parte del equipo de Ibagué, pero lo cierto es que Pérez sigue entrenándose con el resto del equipo de Ibagué en la sede deportiva de San Gabriel donde hay jugadores que están ausentes por indisciplina. Otro que tiene que ver es que Cariaco González, aunque ha salido y no va a continuar con el Deportes Tolima, dice que aún no lo cierra la puerta del Deportes Tolima y es fútbol y cualquier cosa puede pasar. El volante venezolano Luis Daniel Cariaco González retornó a Ibagué en donde último detalle de lo que pareciera ser el cierre de su etapa en Deportes Tolima luego de casi un año. Este mediocampista de un alto porcentaje no seguirá institución de cara hasta el segundo semestre, pero uno se pone el punto final de su historia con los pijados, quizás con la esperanza de que haya una oferta por su renovación, la cual, a decir verdad, parece lejana. En el diálogo también con Caracol Radio y Ibagué, González habló de su deseo de quedarse en el conjunto tolimense para la Liga Águila 2 y la Copa Águila, pero también reconoció que tiene gestiones muy adelantadas con otro club que sería del rentado colombiano. Él dice me encuentro en Ibagué, dijo y comentó me encuentro en Ibagué esta semana, esperamos definir todo. A los hinchas les digo que cuando tenga algo concreto yo mismo lo informaré, expresó el Cariaco, quien actuó en el último año en 48 compromisos entre Liga, Superliga, Copa Libertadores y Sudamericana. También dijo esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, estoy a la expectativa, tenemos algo adelantado por otro lado, pero la primera opción la tiene el Tolima, la cuestión de llegar a un arreglo. También se está diciendo quien pretendería a este jugador Cariaco González sería el Deportivo Cali. Entonces, este jugador tiene de 27 años tiene la opción de seguir en el en elenco Minotinto y solo depende de la voluntad del presidente y dueño Gabriel Camargo para que si continúa en el equipo de Minotinto. Estas son las informaciones que tienen que ver con el Deportes Tolima las últimas noticias. Muy pronto me estaré llegando a mi redacción noticias y estaremos informando. Eso es TV Análisis. No olvides suscribirse a TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Hasta pronto.